Cada mañana en el mundo silvestre, una gacela despierta. Una cosa segura para la gacela ese día. Como cualquier otro, debe ser más veloz que el más rápido de los leones. Si no es así, morirá y será devorada. Cada mañana, un león despierta. Para el león también, hay algo cierto. Ese día y todos los demás, debe correr más rápido que la gacela más lenta. Si por destino eres una gacela o un león, no es relevante. Basta saber que al salir al sol debes correr. Y correr más rápido que el día anterior. Por el resto de tu vida. O morirás. Todos tenemos que correr. Correr la carrera por vivir. Correr la carrera por vivir. Esta carrera por vivir revelará todo lo que pasa en las sombras. Una vez que cae el sol, el verdadero drama inicia. Cada animal ha desarrollado técnicas únicas para sobrevivir en la oscuridad. De los trópicos de Australia a los bosques de América, hay animales extraños con conductas extrañas. Cuando los depredadores nocturnos van de caza, sus posibles presas están atentas y listas para tomar acciones evasivas. A veces los depredadores ganan y otras veces pierden. Algunos son sabios como un zorro y otros son espinosos como un puerco a espín. Algunos pueden parecer gentiles, pero las apariencias pueden engañar. Estos son los secretos de la carrera por vivir en la noche. Carrera por vivir Nuestro planeta habita el espacio, orbitando una estrella. Estamos rodeados de oscuridad, pero gracias a esa estrella nos bañamos de calor y luz cada día. Muchas criaturas evitan la noche. Han desarrollado una excelente vista para poder comer, correr y reproducirse a la luz del día. Pero otro grupo diferente de animales que duermen durante el día esperan para salir con las estrellas. Muchas de estas criaturas tienen ojos tan sensibles que ven a la luz del firmamento o lo compensan con un sentido del olfato, audición o tacto muy desarrollado. Los lugares oscuros en la maleza son el hogar de depredadores y presas. Los mapaches abren sus ojos disfrazados. Los ratones olfatean el aire de la noche. Es hora de buscar comida entre la maleza. Los gatos domésticos se vuelven salvajes y salen a matar. Cada depredador nocturno ya se encuentra en alerta. Esta es la carrera por vivir de los especialistas que moran por la noche. Al caer la noche. Gatos. Todo este continente ha sido invadido por un asesino. Arribó hace 500 años atrás y se ha apoderado por completo del país. Cada noche, estas criaturas se comerán hasta 75 millones de animales nativos. Un animal triunfa en la carrera por vivir a expensas de otros cientos. Los gatos domésticos comparten el mismo ancestro de los leones y tigres. Estos gatos salvajes son un problema en casi todos los continentes, pero pueden convertirse en un gran desastre cuando colonizan islas. Este acechador nocturno es uno de los 18 millones de gatos y marrones en Australia. Él busca algo para matar. Y no hay muchos sitios donde su posible presa pueda esconderse. Los gatos pueden escalar y meterse en espacios pequeños. Este topillo ya lo ha olido. El gato ha captado el olor de su presa. Los gatos y marrones han hecho sus hogares en todos los ambientes de Australia, excepto en lo profundo de la selva lluviosa. Tienen incluso la habilidad de sobrevivir en el desierto. Tienen incluso la habilidad de sobrevivir con poca agua. Una rata montera cuello blanco ha visto al gato. La rata permanece muy quieta. Y el gato también. Su cercanía es incómoda. La rata no puede arriesgarse a seguir allí. El gato está alerta. La rata montera toma una decisión de vida o muerte. Correr o esconderse. Decide correr. Da un salto a la libertad. El gato es muy veloz y gana esta carrera por vivir. Los gatos tienen una capa reflectante en los ojos que les ayuda a ver en la noche. Algo se mueve en la hierba. En segundos todo termina y otra especie nativa cae. Los gatos llegaron a Australia en barcos europeos. Pese a las medidas de control del gobierno han prosperado. Estos eficientes asesinos son numerosos sin remedio. Esta gata da un paseo por comida. Puede que esta noche llegue a matar a más de 30 animales pequeños. Algo ya perdió su carrera por vivir. Tal vez una zarigüeya. Una comida menos. Faltan 29 en la cuenta. En las partes más secas de Australia, los pequeños charcos de agua son sitios donde hallar comida. Este rayado debe ser rápido. Puede correr hasta 50 kilómetros por hora con impulsos cortos. Pero la rana también es veloz saltando. Lo suficiente para ganar esta carrera por vivir. La otra amenaza de estos ágiles cazadores son las enfermedades que portan. Esta mascota, vuelta salvaje, es un feroz sobreviviente. En algunos sitios pueden llegar a destruir toda una red de vida. Al caer la noche. Mapache. En lo profundo de los bosques de Norte y Centroamérica, vive un cazador de inteligencia excepcional. Este animal tiene altas probabilidades de hallar comida, ya que puede comer casi de todo. Frutas, nueces, insectos y animales pequeños. Puede parecer un roedor gigante, pero está más emparentado con los osos. El mapache. Los mapaches parecen los bandidos del bosque por la franja de pelaje negro que cruza sus ojos. Estos ágiles animales pueden descender de los árboles, de cabeza. Para ello, rotan sus patas traseras, apuntando hacia atrás. Estos dos cavan por larvas o gusanos. Todos los mapaches nacen con daltonismo. Pero como los gatos, sus ojos tienen una capa reflectante para ver en la oscuridad. Un gran tesoro de comida yace no muy lejos de nuestro grupo. Estas crías son los principales depredadores. Los caimanes nacen con una dentadura completa y un comportamiento agresivo. Son autosuficientes y hambrientos. Este no lo sabe, pero tiene suerte de haber sido el primero en nacer. No se puede decir lo mismo de sus hermanos y hermanas. Estos cachorros han tenido muy poca experiencia alimentándose solos. Aún son vulnerables. Y hay un ejército de caimanes vagando. Es difícil saber quién es el cazador y quién es la presa. Pero estos jóvenes mapaches son más rudos de lo que parecen. Otro caimán se vuelve parte del menú de los mapaches. Los mapaches pueden medir más de un metro de la nariz a la cola y pueden permanecer en el agua por horas. Este mapache común tiene dudas para entrar. Y con justa razón. Los padres de los caimanes salen a cazar. El mapache no tiene a dónde ir. El caimán inspecciona el agua por comida. Los mapaches solo pueden nadar a 6 o 7 kilómetros por hora. Muy lento. El depredador se convierte en la presa del mayor cazador del pantano. Los mapaches pueden vivir hasta 10 años en cautiverio, pero en la naturaleza tienen suerte si pueden sobrevivir por 3 años. Sus delicadas extremidades superiores están muy bien adaptadas para encontrar comida. Esta familia estará unida hasta el otoño. La madre tiene todo el verano para enseñarle a sus crías cómo encontrar comida. Y entonces los jóvenes mapaches estarán por su cuenta, tendrán su guarida y correrán su propia carrera por vivir. Al caer la noche. Ratones. Ser esta criatura es una ventaja y una desventaja. La ventaja. Hay millones y millones de ellos en todo el mundo. Siendo así, grandes ganadores de la carrera por vivir. La desventaja. Estos animales son la comida favorita de un gran número de depredadores. Así que deben ser muy buenos para esconderse, correr y reproducirse. El ratón. Pequeños, vegetarianos en su mayoría y deliciosos para muchos. Estos pequeños se sienten incómodos con la luz del día. Prefieren la gentil luz de la noche. Hay cientos de especies de ratones. El bosque nocturno parece callado, pero resuena con actividad frenética. El ratón olfatea por comida. Comerá casi cualquier cosa, de preferencia semillas, nueces y vegetación. Todo ratón se siente más seguro en superficies verticales, rocas, hierbas y árboles. Eso maximiza sus opciones de escape. Este pequeño es un atleta diestro y completo. Puede correr, escalar, saltar y nadar. Una jugosa cosecha de plántulas verdes. La comida ha atraído a muchos pequeños mamíferos hambrientos. Y esos mamíferos han atraído algo más. Una lechuza común. Los ratones no han notado su presencia. Las lechuzas tienen un oído agudo y se mueven en absoluto silencio. Pero el ratón está bien camuflado. La lechuza sale a cazar. Sus suaves alas la llevan a través del bosque, mientras explora la maleza. Es difícil hallar al ratón, pero no imposible. Su carrera termina. Esta serpiente tigre tiene un olfato sensible. La oscuridad no es un problema cuando confías en tu olfato. El ratón puede oler algo. Los ratones nacen sabiendo qué olores indican peligro. Ahora el ratón no tiene más opción que quedarse quieto, esperar y confiar en no ser notado. Pero esta vez lo será. El ratón tiene una visita no deseada. Atrapado. Termina el juego para el ratón. La serpiente paraliza al ratón con su veneno. Cada noche, los ratones deben correr su carrera por vivir sin descanso. Pueden llegar a vivir hasta tres años, pero raras veces sobrevive más de uno en la naturaleza. El secreto de su triunfo en la carrera por vivir es cosa de números. Una sola hembra puede tener a 300 crías en toda su vida. Es una gran carrera familiar por vivir. Casi todos los bosques del mundo son el hogar de este impresionante sobreviviente. Está en lugares donde no debe estar. Y puede sobrevivir en las condiciones más extremas del planeta. Del ardiente desierto a la helada tundra. Estos animales se han adaptado para enfrentar los retos de su entorno y ganar. El zorro. Los zorros son parientes de los perros. Son más pequeños que la mayoría de perros salvajes y todos tienen magníficas colas tupidas. Un zorro ártico. Este morador de la nieve, perfectamente camuflado, puede sobrevivir a 50 centígrados bajo cero. El zorro encuentra los despojos de un oso polar. Los límites del ártico son invadidos por una nueva especie de zorro. El zorro rojo. Este es el más grande de todos los zorros. Cuando el clima calienta, estos zorros reaccionan al momento y se mudan al territorio del zorro ártico. La pregunta es, ¿el calentamiento global obligará al zorro rojo a eliminar a su primo ártico? ¿El cambio climático está creando una carrera por vivir entre los dos zorros? Hay buenas noticias. El número de zorros árticos no ha disminuido. Ambas especies tienen necesidades diferentes y puede sobrevivir en convivencia. Esta zorra debe alimentar muchas bocas. Sus crías esperan a ser amamantados. Los zorros necesitarán toda la energía posible para mantener saludable su leche. Los pequeños deben aprender rápido. Los zorros son cazadores solitarios. Este ha captado el olor de una rata oculta entre la hierba. Un salto rápido mata a la presa antes de que se dé cuenta. Muchos animales se esconden del frío extremo en sus madrigueras. Cuando sale el sol, el zorro rojo prefiere dejar de cazar. Un conejo busca un desayuno sazonado con el rocío matinal. Al zorro también le interesa comer. Otro zorro se acerca. Todos los zorros poseen una vista excelente. Llegó la hora. El zorro es muy veloz. Los zorros pueden saltar casi dos metros en el aire. Una espectacular táctica de emboscada. Los zorros son nativos de América del Norte, África y Eurasia. En Australia son invasores no gratos. Lo cual es una buena noticia para el águila. El zorro está ansioso. El águila está decidida. La carrera por vivir entre dos depredadores comienza. El águila se lanza. El peso y la velocidad al aterrizar es suficiente para matar al zorro en un instante. El águila hoy gana su carrera por vivir. Este gran depredador cumple su papel de reducir el número de zorros, donde no se les quiera. Pero el zorro es listo y veloz. Es un gran ganador en la carrera global por vivir. Estos bosques y praderas albergan a uno de los roedores más grandes del mundo. Ellos son icónicos en los cañones y montañas en América del Norte y del Sur. También pueden ser vistos en el sur de Europa, África y Asia. Muchos de ellos prefieren vivir cerca de los árboles y el agua. Están armados con cientos de peligrosas armas, pero son herbívoros inofensivos. El puercoespín. Famosos por sus enormes púas y rostro amigable. Hay dos tipos principales de puercoespín. Los del viejo mundo en África y Eurasia y los del nuevo mundo en las Américas. Los puercoespines del viejo mundo son mucho más nocturnos. Pasan la mayor parte del tiempo buscando comida en el suelo del bosque. Si lo hace bien, su hogar estará repleto de ricas frutas, hojas y ramas. Algunas veces hasta caen del cielo. Los puercoespines adoran masticar. Tienen la reputación de roer los mangos de herramientas como palas, hachas y remos. Esta hembra tiene algo aún más importante en mente. Hace poco dio a luz. Las crías nacen ya equipadas con sus púas. Al principio son blandas, pero les toma menos de un día endurecerse y proteger al pequeño puercoespín. Pronto encontrarán una guarida y comenzarán su carrera por vivir del viejo mundo. Cruzando el océano Atlántico, vive un puercoespín que ha evolucionado por separado de sus primos del viejo mundo. Está bien adaptado al helado invierno de América del Norte. Él no hiberna, por lo que ha desarrollado una habilidad que le ayuda a encontrar comida. A pesar de su corpulencia, los puercoespines del nuevo mundo pueden escalar árboles. Las pequeñas ramas y hojas nuevas lo ayudan a mantenerse vivo cuando no hay mucho que escoger. Y también estar a salvo de los depredadores. Sus púas también son diferentes a las de sus amigos al otro lado del océano. Están bien distribuidas entre el vello de su cuerpo. Tendrías que estar muy hambriento para intentar comerte a este animal. Por desgracia, las habilidades para escalar árboles de los puercoespines no son perfectas. Muchos han sido encontrados con los huesos rotos tras caerse de los árboles. En las llanuras africanas, un leopardo está por probar su suerte. Ha visto un par de puercoespines encrestados. Los puercoespines del viejo mundo hacen crecer sus púas en racimos letales. Una herida con estas púas puede matar al leopardo, si eso evita que los mate. El trabajo en equipo triunfa en la carrera por vivir de hoy. Uno de los grandes gatos de la sabana africana es derrotado. Y el puercoespín vive para pelear otro día en su muy espinosa carrera por vivir. La costa de Australia Oriental es el hogar de una tímida criatura nocturna. Le gusta vivir donde haya muchas flores y frutas. Y las selvas tropicales de Queensland le van muy bien. También es feliz en los bosques templados, por lo que se le puede encontrar en los eucaliptos de Nueva Gales del Sur, Victoria y Tasmania. Mientras algunos marsupiales famosos duermen, la zarigüeya de cola anillada emerge para un festín. Las zarigüeyas de cola anillada son marsupiales que crecen hasta la mitad del tamaño de un gato. Tienen una excelente visión nocturna. Y la necesitan, pues hay muchos depredadores al acecho. Estas zarigüeyas tienen colas prensiles con las que se sujetan de las ramas. La punta de su cola es lisa, para mayor poder de agarre. El eucalipto es difícil de digerir. Y las zarigüeyas a menudo se comen sus propias heces para tener una segunda digestión. Las zarigüeyas viven en la copa de árboles altísimos. Por eso son grandes escaladoras. Sus patas traseras tienen dos pulgares opuestos para poder sujetarse. Un zorro rojo. Estos depredadores fueron llevados a Australia por deporte. Y ahora son una gran amenaza para los animales nativos. La zarigüeya siente que algo no está bien. El zorro tiene poco tiempo. La zarigüeya huye a un lugar seguro. Lo logra. El zorro tendrá que buscar a otro animal para alimentar a su creciente familia. La zarigüeya no está a salvo aún. Una goana. Estos lagartos pueden medir más de dos metros y medio. Son rápidos y fuertes. Y se comen a casi cualquier animal pequeño. La zarigüeya se salva esta vez. Pero esta será una larga noche. Aún hay más depredadores ahí afuera. Otra goana. Lo que hace a este animal una amenaza son sus patas. Esas garras son capaces de trepar árboles. La zarigüeya ya no tiene a dónde ir. Si se queda muy quieta, tal vez no la encuentre. La goana logra percibir su olor. La zarigüeya se oculta. La goana la encuentra. Pero no se rendirá sin pelear. Tras una mordida así, la goana se va. Contra todo pronóstico, la zarigüeya gana hoy su carrera por vivir. Carrera por vivir. El mundo de la noche es un mundo de miedo, emoción y comida. Cada animal adaptado a vivir en la oscuridad es un sobreviviente especializado. El mapache comerá casi cualquier cosa y tiene un sentido del tacto hipersensible. Este campo de trigo esconde miles de ratones que sobreviven en equipo gracias a su velocidad. Camuflaje y familias enormes. Pero muchos de ellos no llegarán a la vejez. El Ártico alberga a los zorros blancos y a los rojos. Cada uno corriendo, la carrera por vivir, lado a lado. Y casi todos los continentes tienen a este sobreviviente espinoso que ama la fruta y es muy bueno para defenderse. El más viejo de los continentes tiene una colección única de animales nocturnos. Todos corriendo su carrera por vivir al caer la noche. El Ártico alberga a los zorros blancos y a los zorros blancos. Gracias por ver el video.